Pide gobernador Alejandro Tello a los tres poderes a ajustar su salario a la realidad de Zacatecas. Descontrol en ayuntamiento capitalino, nadie sabe cómo ni en qué trabajar. Los zacatecanos califican el corrido de Vicente Fernández a Hillary Clinton. Exhorta seguridad pública a estar alerta ante extorsiones. Detienen asaltantes en capital zacatecana. México, líder en el combate al cambio climático. Hayan muerta a sobrina de Ángel María Villar en México. Fracasa, tregua en Siria por incumplimiento del pacto. En estado de emergencia, Alabama y Georgia por ruptura de oleoducto. Esta y más información, hoy por Reflector Noticias de México Explorer.